¡Suscríbete! 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 ¿Es natural que mis papás actúan como papás? ¿A dónde están peinadas? ¡Ay, Jorge! ¿Ya le habías dado permiso? Para lograr un peinado más natural, nueva línea de estilizado Caprice Botanicals. Lo que no es natural es que yo haya tenido que acompañarlo. Caprice Botanicals. Cabello hermoso que no te cuesta más. Bienvenido al primer examen de la vista en televisión. Mira fijamente este teléfono. No parpadees. ¿Sí? Efectivamente. No estás viendo doble. Y usas el teléfonos celulares y tres tarjetas viva de sistema prepago por sólo 299 pesos. Una promoción que te conviene a simple vista. Faltaban unos días para el festival. Mi Jorjito tenía una tos tan fea. Mi doctor le dio Jarabe Vic. Mientras otros no cubren, Jarabe Vic deja una capa protectora que al contacto Carmen Molesto cosquillea una garganta. Y además contiene un expectorante muy eficaz para expulsar las frentes. El día del festival mi rey de la selva rugió como nunca. Jarabe Vic. No sólo alido a la tos, también Carmen Molesto cosquillea una garganta. Hoy gozamos. Hoy disfrutamos. Hoy y siempre, Raleigh es el cigarro. Ahorita vengo Te gustó, ¿eh? Te gustó No, es que las nuevas sabritas tienen limón Si me das de tus papas, te presento a mi hermana Sale ¿Y tu hermana? ¿Ah? ¿Sí? ¡Lulú! ¿Estás Lulú? Sabritas presenta las primeras y únicas papas sabor limón Nuevas sabritas limón El irresistible sabor que te hará caer rendido ¿Que no tienes una hermana más grande? ¿Que no tienes una bolsa más grande? Las bacterias pueden causar muchas enfermedades Escudo Zeglar Protege a su familia con su antibac mejorado Durante horas y horas Después del baño Los jabones comunes no protegen contra las bacterias Escudo Zeglar Sí Nuevo Escudo Zeglar Horas de protección para su familia Horas de tranquilidad para usted Pero tú sí, café legal te regala medio millón de pesos Y además, cuatro automóviles Manda cinco sobrecitos o una bolsa o etiqueta de café legal Café legal te regala medio millón de pesos Desesperado por la gripe Nariz congestionada Presentamos los nuevos pañuelos Kleenex Cold Care Mentor Los únicos con la máxima suavidad Y micro cápsulas de mentol y eucalipto Que liberan un fresco aroma Que ayuda a descongestionar tu nariz Consintiéndola como nunca Hola ¿Cómo sigues de la gripe? Bien, con Kleenex Cold Care puedo respirar mejor Qué bueno Nuevos Kleenex Cold Care Te van a consentir Contra el dolor ya tienes Tylenol a la mano El analgésico eficaz que no daña el estómago En todo el mundo, Tylenol alivia los dolores de cabeza Y los que no son de cabeza Empleando su fuerza, el operativo gigante le ofrece 40% de descuento en todos los cosméticos Maybelline Y 40% en todas las medias, pantimedias y sobimedias Definitivamente, en estos momentos El operativo gigante rescata su economía No pague más